Espérame loco, ahí viene la escolta ¿Vienes la escolta? Que no vaya a ser loco, aquí está peligroso loco ¿A poco? Yo pensaba que era demasiado poderoso como va a traer escolta ¿Qué quiere? Que ande así nomás valiendo verga Pues sí, yo soy un dios, por ejemplo, yo no necesito ese pedo Señoras y señores, en ese quiera el volante con el escorpio dorado Viejo, la neta, la neta Me pelan la de... ¿Tu negocio es de distribución o de música? No, fíjate, lo mío es la música Yo soy artista profesional Estoy registrado en la sociedad de artistas y compositores ¿Es cierto que tú vas a ser el nuevo El que va a tomar el cargo de Armando Manzanero? Estamos en plática porque yo soy el pesado ahorita ahí Y estamos platicando a ver qué rollo Ese fue mi primer éxito De ahí le siguió la de los marijones Tres gallitos Y ahorita estoy promocionando una que se llama Agarra Monte, viejo O sea, tienes una carrera muy amplia ¿Cuándo empezaste? ¿A los 72 años? No, no, no No te pases de verga, loco Yo empecé hace, ¿qué será? Hace como tres años, viejo ¿Por eso? ¿A los 70 años? No, 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 no ¿Cuántos años? Yo tengo 35, viejo 35 en cada pinche ojera No, no te pases de verga, loco Oye, ¿tienes muchos amigos allá en Culiche Town? No, pues allá está toda la plebada, loco Sí Ahí están todos los plebes ¿Con quién estás desmadre así de los famosos? No, pues con el Rhinococchi Con el Muercatuercas Con varios plebes El Chupatruzas No, varios camaradas, loco El Larry Hernández ya se reformó, ¿no? No, ese no vale verga ya Antes sí me llevaba con él Pero no, que ahora se quiere poner mamado Y no sé qué verga Es que vomite primero No, 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 la neta Me espera la verga el Larry Pero es camarada, viejo Hay muchas personas que han dicho Que tú te dedicas a negocios ilícitos, Ezequiel ¿Eso es cierto? No, eso es totalmente falso Esa es la gente que quiere destruir mi carrera de cantante Que no soporta ver a alguien más Teniendo éxito en esta vida A huevo Pero tú te has ganado el éxito a base de trabajo A base de puro trabajo Honestidad Y una que otra Hay que soltar feria también ¿Sí? Sí, sí Para avanzar más rápido Para avanzar más rápido No, ¿cuál domingo a la verga? Si yo controlo toda la verga ¿Es cierto que tenías una relación sentimental y sexual Con una madre asquerosa llamada Galaxia? Ah, vato a la verga, güey ¿Por qué me la recordaste, güey? Es la tóxica, güey Es la pinche tóxica Sí, sí, sí tuve una relación ¿Te la culiaste? Sí ¿Y qué tal coge? La neta, sí va la mamá rico No coge tan rico Pero sí te pega unos jalezones Por algo andaba yo, güey Ajá No, pues la dejé bien enculada La dejé bien enculada Está empanochada Pero no, no, no La neta es que No es para relación a largo plazo la Galaxia ¿Por qué no? No, no, no ¿Qué tiene? Todo le caja Está muy intensa Nada más porque tiene unas cuantas enfermedades sexuales No por eso la vas a estar desdivinando Y me pegó una madre ahí Que no me la puedo quitar Un huevo lo tengo más para arriba que el otro Y pues tiene como una Ahí como garapiñado No sé ¿Qué opinas tú sobre los drogadictos? No, mira La neta Yo soy gente humilde, viejo Yo soy gente humilde Yo soy de Culiacán, Sinaloa Bueno, de ahí de Bakurimí De Bakurimí ¿Qué preguntaste luego con la verga? No, no Es que ando amanecido, güey Ando amanecido ¿Qué opinas de la gente viciosa? La gente viciosa Es la que consume mi producto Entonces Pero tienen que rehabilitarse, pues Ah, bueno Pero Y luego volver a consumir Pero de a poquito Tienen que aprender a consumir Que no se pasen de verga atascados, viejo Si no la controlas, no la consumas Así es Me hicieron un monumento Es una verga esa madre Ajá Y así lo tiene la cabecilla, ¿o cómo? Cuando estaba dormido Ah, está aguitado, está aguitado Míralo No, no Es una buena verga El monumento al clande ¿Qué te parece mi ciudad de México? Es una buena verga Pero ¿Y por qué está ahí? ¿O qué verga? ¿De qué es eso? No más para que Que me ves a la verga Tranquilo, güey Tranquilo No te comprometas ¿Qué pasó? No, se quedó viendo macizo ¿Qué traes a pinches caras de mi miembro? ¿Qué traes a huevo? A huevo No traigo No traigo No traigo No traigo No traigo Esa es mamón, loco de la verga Oye, güey, te traje un regalito ahí para que lo cheques, güey ¿Cuál pinche regalito de qué? Quiero que sea mi distribuidora, la verga ¿Cuál? ¿De qué hablas? Esta madre, güey Es artesanal, güey Es perico artesanal, güey No traes ahí un cuchillito Ahorita lo abrimos, güey No, 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 no Lo tiralo, lo tiralo No, tranqui, tranqui No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo No traemos droga, no traemos droga Nada de droga, señor Nada de droga Andamos al tiro No, ahorita vamos a periquear macizo ¿Pero se puede periquear aquí en el YouTube o no? Igual no creo que haya tanto pedo YouTube anda muy libre últimamente Ah, pues a la verga, ahorita periqueamos, güey Esa madre es una muestra nomás, viejo ¿Es ate? ¿Ate con queso? No, 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 no Perico artesanal, viejo De calidad, güey A ver si es cierto que eres un pinche dios y la verga, güey Para que distribuyes aquí todo, cabrón Hacemos una feria Te dejas de mamar del YouTube a la verga que desmonetizan y la verga Pero yo siempre estoy diciendo que no a las drogas, pinche Ezequielón No, no, no Yo voy con el deporte Pues sí, güey, pero no a las drogas, no a consumir, pero sí vender, viejo Ah, güey, no Es el business, vato ¿Quién crees que sea más verga? ¿El pinche Ezequiel o el pinche dios Escorpión Dorado? Ah, güey, no es pura verga, compa Mira, ese güey trae perico en la pinche cara Oye, anda periqueando, viejo No quiere artesanal No No, pero ese es pura, pura cochinada que le venden, viejo A ver, anda así No, viejo, tiene que periquear de calidad, pura Ezequielona ¿Qué onda, mija? Oiga, los chicharroneros, ¿es cierto que venden droga en realidad? Viejo Ah, muchas gracias, viejo No, muchas gracias Este es el chupatruza, güey, saludos ¿Qué pasó, chupatruza? Te dejaron las pinches Le dejaron las papas, güey, por tu culpa Es que luego me ven y piensan que soy malandro, pues, pero no soy malandro Soy camarada, viejo ¿Por qué se asustan nada más porque ven un enmascarado? Ah, le va un regalito, viejo Agárrale, ahí le va Una, dos Eso, viejones Distribúyanla Es un regalito nomás No te la van a echar toda tú, loco Porque estaba morida en la verga ¿Qué pasó, la banda? Venga, aquí rifo, pinches Aquí hay, güey Oye, te digo que tenemos que hacer el negocio, viejo Yo sé, aquí la raza te mama la verga, güey Agüemo Estoy viendo un chingo de potencial aquí, viejo Mira, yo tengo buen piar aquí La neta, sí, güey El vato ese también te vio a ti Y sacó la cabeza Es que yo me paniqueo a la verga, güey Mira, es que estás acostumbrado acá, allá de tu pinche ciudad, cabrón Que no puedes estar mentando madres ni aventando el carro, güey Aquí sí se puede Mira Está toda madre, aquí, a ver, métale la madre, dice, verga ¿Qué chingadas me ves, pendejo? Hola Sí, ¿a dónde la llevamos? Somos el Ezequielón y el Escorpión Dorado ¿Qué pasó, mija? ¿Quieres periquear? No ¿Por qué no? Ay, qué fresa Ay, chingada, le encanta el perico, ah Le encanta el perico No, pero, gotita Un churrito Puta madre Está bueno, pues Siga disfrutando su día Ánimo Tramos espacio Vamos a echar desmadre con el Ezequielón y el Escorpión Dorado ¿Qué dicen? Oh, qué rollo Déjenme ligar a gusto, chingada madre Hey, chiquilí, cálmate, güey Háblenos cuando cumpla el 18 La vida se pone interesante Cállate Cállese la verga Oye, este es tu nuevo finche éxito musical, tengo entendido Ese viejo Agarra Monte se llama esto, viejo Agarra Monte Es reggaetón Es reggaetón, viejo Ella no quiere que le mientas más Todo lo que tienes que la dejes en paz Pero estás cerca y siempre hay más Ella no quiere saber nada de ti Quiero un hombre que la haga sentir Cosas bonitas Me quiere a mí El vato Dino al maltrato Ya la tuviste y no aprovechaste el trato Ahora préstamela a mí Que llevo mi rato Que pa' los dolores, compa Tómese un diclofenaco Hey, loco Túmbate el rollo No eres mi enemy Pero no tienes mi apoyo Te apretas el hocico Te huele mucho a pollo Pero no te agüites Que yo por ti me la follo Pórtate bien Que sale más barato hacer el bien Si es tu novia, pues cuídala también Porque en una de esas llega el compa Ese quien la llevó Ya llegó, el ese quien lo te Tú eres mi puta y te llevo por un elote Dale, mamita, le duro a trote Que frote, que esto está pa' que la noche es corte Agarra monte, agarra monte Traigo mi cuerno duro de rinoceronte Es pa' tu culo que quiere que lo desmonte Por eso te digo que te agarre monte ¿Cuándo se te ocurrió? Que le va a ganar compositor del año al Bad Bunny ¿Cuándo se te ocurrió esa frase tan chingona? No, pues estaba en la playa, güey Habíamos fumado DMT ¿Ha fumado esa madre? No, no Es una madre que la fuma y te lleva hasta la quinta verga Y no, para regresar es un pedo Todavía de repente me voy Pero, y ahí se me ocurrió Había una morra bien buena Y ay, qué rollo Y la chingada Y es natural, pues, en mí la, 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 la artisteada, pues ¿Qué opinas de la gente que está diciendo que, pues, el reggaetón Así como, como este tipo de canciones Y otros tantos artistas Que son un poco misóginos ¿Machín? Sí, sí, sí El reggaetón de, eh, eh, se pasan de verga con el reggaetón Sí, ahora tenemos una llamada A ver Sí, sí, bueno ¿Qué huele, verga? Habla el escorpión dorado Yo estoy aquí con un, un carnal Ando, ¿qué pasó, mija? ¿Quién habla? ¿Cómo ando? ¿Cómo ando? Ana habla Ana Belén ¿Ana Belén? ¿Quién es Ana Belén? Ana Belén es la que me consigue muchas amigas Ella, ella conoce así Oye, consíguenos a la, a la Ivonne Soto de Paro, ¿o no? Si trabajamos con ella con mucho gusto Ella conoce un chico de artistas ¿Cuáles manejas, Ana? Llevamos a varias La última que te presenté fue a Maite Perroni ¿Qué huele? Échala pa' acá, échala pa' acá a la Maite Sí se puede jalar pa' el... ¿Qué hacemos mañana? Carne asada, carne asada Vamos a hacer un asado Con la Maite Perroni Adiós Adiós, mija No se pueden juntar ahorita con la pandemia Porca madre Vale verga, vale verga la pandemia Pues con cubrebocas, culiamos Oye, allá en tu pueblo hay un chingo de güeyes acá cantando, ¿no güey? Hay un chingo de pinches bandas Es de Culiacán y Mazatlán y todo por ahí Este, el Fuerte, Choix, Guamuchil, todo por ahí Es cuna de talentos vergas A huevo Puro talento verga Ahí si no eres músico no lo haces Pues si no eres músico eres narco O boxeador Mi compa Chávez, saludos Julio César Chávez, viejón También ya estuvo aquí Le estuvo haciendo lecciones güey A huevo No, no, no Respeto para el máster, el viejón Yo lo respeto Pero de todos modos le voy a enseñar A que le rompa su madre al Oscar de la Hoya Ahora sí, por fin No, el Oscar de la Hoya vale verga Pues le ganó Sí, pero pues ya lo agarró puteado Ya estaba rujo Uy, en exclusiva El señor le llama anciano a Julio César Chávez Y Julio César arremete Que le dice que le va a romper su madre Cuando lo vuelva a ver No, no Pero el de la Hoya estaba más joven Y ya lo agarró cansado Y muy periqueado Mi compa Entonces Otra historia hubiera sido ¿Qué opinas del Junior? Julio César Chávez Junior Pues también, bueno Para periquearte También También le entra macizo ¿Qué opinas, Ezequiel? Sobre esta nueva pinche banda Tú que tienes ya acostumbrado a ver La gente del Tutup De las redes sociales Y todas esas pendejadas ¿Qué opinas de estas nuevas generaciones Y todo lo que han salido últimamente? Los influencers y esas mamadas Esas pendejadas de los influencers Que tú, tiktokers y las perras Me pelan la verga Todos los influencers Es lo único que puedo decir Porque esos vatos valen verga Puras mamadas De que Sí, soy influencer Y va güey Y va mi culo a la verga Ponte a estudiar Ponte a hacer algo de provecho Dime, ¿cuál te caga a ti eso, verga? El Juca, por ejemplo Me caga la madre El Juca No, es que el Juca Con su mamá de los carros y la verga Déjate mamar con los carros El güey era roba partes Ahí en las doctores Y ahora es influencia Y ahora que traigo los carros más verga Resultó que alguien levanta la piedra Y salen un putero de estandoperos ¿Qué opinas? No, viejo A la verga Los estandoperos ¿Y qué es esa mamada Que me paro Y digo pura pendejada La verga ¿Qué pendejos Los que han hecho Esas pendejadas, no? La neta Se pasan de verga Lo que han hecho Esa mamada Esa madre ¿Tú nunca lo harías? No, viejo La neta Lo mío es el reggaetón Lo mío es el regional mexicano Los corridos Yo no ando con mamá De que me voy a parar Y hey, mija Y la verga ¿Y por qué el Sidvel así? Perdón ¿Por qué el? ¿Quiénse verga? No, el pendejo El otra La galaxia ¡Tú la verga! ¡Tú la verga! ¡Tú la pendejo! ¡La tuya, puto la verga! ¿Y cuándo vas a ir a LOL? Porque muchos están mamando Que quieren ver al biche Esequielón O a la galaxia O a alguno de esos pendejos Es que el pedo de esa madre, viejo Son seis horas, no? Simón ¿Y a qué hora voy a periquear, güey? Pues en el baño Ahí no hay micrófono Ni cámara No hay cámara No, güey ¿Cómo crees que sobrevivió el biche Este diablito? Es bien perico ese vato, va Que le ve la cara Es perico de la verga Van a pensar que es mamada Que trae escoltas Mira, grabalo Grabala atrás No, sí traigo la escoltas, viejo Mira, ahí nos trae En chinga Traes a Snipers, no? Traigo lo de Snipers Traigo R15 Traigo de todo, loco La verga ¿Vas a sacar nuevos éxitos Próximamente, Anel? Voy a sacar Traigo una de José José Un cover de José José Que se llama Ojalá que te mueras La hice Bolero ranchero Traigo otro reggaetón Una que se llama Culote Traigo Y de qué trata La del culote Ese es más carnal Es más así Del culo Pero la de La otra Pero pásame la letra Para saber quién No, ahorita Lo quiero mantener Perfil bajo Esa canción La verdad es que Este es tu hogar Cabrón Estas son mis propiedades Muchas gracias Mi casa es tu casa Cuando gustes Mi casa Es mi casa Pero puedes ir Y ahí en el jardín Te pongo ahí una mesita Para que te la pases bien Hombre Qué detallazo De tu parte No, gracias viejo Chingón Ya sabes Pues nos vamos a despedir Con el grito de guerra Peluche en el estuche Verga Mira, está escuchando Sequiel Andas enculado Con esa rolita Vamos a despedir Vamos a despedir Vamos a despedir